Eh, miren ustedes,ies rápido ya casa Respeten los rangos, el alfa en la casa Yo voy ponero, marchen marchen Yo voy ponero, marchen marchen Yo voy ponero, en brecheo Muchas gente se quieran porque soy de este lado Muchas gente se quellan Porque soy de este lado Mucha gente se quellan En brecheo Yo voy ponero, es más desacapao Muchas gente se quellan porque soy de este lado A mi no me importa, todo lo que se han mirado Por eso que yo estoy. Alterado y quillao Yo me quillo y es por lo mío Como tú eres un palomo, tú no eres de lo mío Yo mangué las tres mujeres, la que tú más querías Mi tema está sonando con esta melodía Marche, 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 marche Siempre con mis cuartos y siempre estoy al día Marche, 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 marche De vuelo en cero, es más desacatado Marche, 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 marche De vuelo en cero, es más desacatado Es más desacatado, es más desacatado Miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes Es más desacatado, miren ustedes, miren ustedes Cuya gente se quita porque soy de este lado Repite, 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 repite Repite, 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 repite los rangos Que yo no te gusto porque yo soy por cero Aunque yo no te viajando y tengo pila de dinero Wow, compay, que es lo que te pasa Es más desacatado, es rape en la casa Ustedes están en el sótano y yo en la terraza El alfa, el alfa, el alfa en la casa El alfa, el alfa, el alfa en la casa A todos esos palomos yo los voy a dejar quemados Los voy a dejar quemados porque son palomitos Yo doy que es la de verdad, yo no doy que es la de mil Yo doy que es la de verdad, yo doy que es la de verdad Embrecheo, verdad, verdad Embrecheo, verdad, verdad Embrecheo, 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 embrecheo De vuelpon cero, de vuelpon cero, de vuelpon cero Embrecheo, marchen, 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 marchen Marchen, 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 marchen Marchen, marchen, marchen De vuelpon cero, es más desacatado De vuelpon cero, es más desacatado De vuelpon cero, es más desacatado Mucha gente se quilla porque soy de este lado El arte en la casa El arte en la casa DJ rap Por los aparatos metiendo mano Ves que lo que Vigilito allá tú sabes El firmao Negro falla tribo Gaby que es la tribo Ves que lo que La gente fuerte De Huaricano Ves que lo que